Dentro de un mes ya no te vamos a tener este paisaje. Se va la primavera y ya llega el invierno con la intensidad que los inviernos son por acá. Pero fíjense cómo se pueden empalmar las cosas. Dentro de un mes, en la Argentina, allá en mi tierra querida, se van todos los corruptos, se van todos los tipos que eran unos pobres diablos hace 6, 7, 8 años que llegaron de distintos lugares y por distintas maneras y formas, de esas cosas raras y misteriosas que tiene la vida, llegaron sin un, pero sin un peso. Amigos de los amigos de los amigos, amigos de los novios, amigos de choferes, peluqueros, jardineros, en fin, muchachos del Riova. Llegaron desplumados y hoy se van con cuentas en los paraísos fiscales. Millonadas, empresarios, gente importante, gente de consulta, gente que habla de economía y que sabe dónde se debe y se debe y se puede invertir. O sea, no se pasaron estos últimos años como nosotros, papando moscas acá y hablando pelotudeces para que se rían todos. Ellos se hicieron millonarios, ellos pusieron en función su ideal, su militancia, su estrategia, su sabiduría y aprendizajes, y se hicieron ricos. En un país donde la gente pone el lomo, pero los giles ponen el lomo. Los amigos, los amigos del poder, esos no ponen el lomo, ponen la cabeza y se la llevan, se la llevan. Por eso dentro de un mes, cuando se vaya aquí la primavera, fíjense qué cosa curiosa, se van a ir todos los corruptos que supimos conseguir. Extraordinario, ¿no? La ecuación es perfecta. Pero ¿saben qué? Dentro de un mes, un mes y días, llegan los futuros corruptos, esos que ahora son unos secos, a esos que ahora están sirviendo el café, esos que van a hacer los mandados, de esos que son choferes, de esos que salen con el bombo, con las carteles, que salen por los barrios a llevarle la valija al candidato, esos perejiles. Pero perejiles, en serio. Esos que van a llegar ahora, que se enríen a todo el mundo, que se abrazan con todo, que son amigos de los que le dan el teléfono a todos, que le piden el teléfono a todos. ¿Cuántas veces esos tipos que les estoy hablando, me pidieron el teléfono a mí, porque yo estaba parado, me abrazaba con algún funcionario de turno, y me pedían el teléfono, me decían, pero usted, deme el teléfono, ¿dónde lo puedo comunicar con usted? Porque se creían que yo estaba con el fulano ese, que era uña y carne. Bueno, ahora, esos tipos, esos personajes, esos increíbles que van a salir millonarios, dentro de seis o siete años, ahora, póngale atención, póngale atención, porque dentro de un mes, un mes y pico, ya los va a ver sonrientes por todos los pasillos de la Casa de Gobierno, y por todas las pasillos, de todas las Casas de Gobierno, y por, supuestamente, supuestamente, en el Congreso de la Nación. Ahí van a ver asesores increíbles, que usted nunca se imaginó, ahí van a estar asesorando. Así que, ahí nos vamos a ver muy pronto. Por supuesto que los que se van ahora, que se la llevan, eso no nos vemos más.